¿Qué tal chicos? Estamos ante uno de los mayores anuncios de la historia del Herxferon 4 y me comprometo oficialmente a aprender a jugar al juego de cara al lanzamiento de esta pedazo de expansión, chicos. Herxferon 4 Goten Damerung o Goterdamerung, ¿vale? El ocaso de los dioses, el último acto, si no me equivoco, de El Anillo de los Nibelungos, también es uno de los accesorios más poderosos de los Final Fantasy recientes, pero bueno, sería fricada aparte, el arte está espectacular y chicos, ahora vamos a ver qué es lo que nos va a traer esta pedazo de expansión, pero Paradox es que además ha aprovechado para anunciar un pase anual muy parecido al de otros juegos como Cruiser Kings 3, Stellaris, Shockwonders 4, lo anunció también el martes, estaréis viendo esto el jueves. Y en este sentido pues tenemos aquí este primer pase de expansión de Herxferon 4, el primer, solo por comprarlo, ¿vale? desbloqueáis como unos modelos de unidades en 3D, un pack de apoyo, algo así, y una canción que se llama la Cabalgate de las Valkirias, lógicamente, como digo, Goten Damerung gesteo caso, los dioses es el último acto. Y tenemos incluido el DLC, que bueno, en el momento en el que estéis viendo esto, no sabemos cuánto va a costar, pero dado que Joy 4 pasó de valer 40 euros a 50 euros, y todos los DLCs grandes de Paradox han subido el precio, yo imagino que el coste base de este DLC van a ser 27 euros, en Latinoamérica pues chicos no lo sé, pero haceros idea de que probablemente haya algún tipo de subida de precio, esto no lo tengo confirmado, esto es especulación mía, incluso he hablado un poco con Percebe y él le encaja también, también tiene mucho más contenido que otros DLCs, ahora lo vamos a ver nuevamente. Luego, en el primer cuatrimestre de 2025, que en realidad no está tan lejos chicos, estamos ya en septiembre. Otro pack de países, estilo Death of Dishonored, que bueno, es parte del juego base, pero bueno, estilo también Battle for the Bosphorus, estilo Together, no Together for Big, bueno, el de Latinoamérica, chicos, me vais a disculpar, no me acuerdo del nombre, pero bueno, un pack para los países de Oriente Medio, que con esto yo creo que bastante, sella ya a nivel de contenido el juego base del Joy 4, o sea, para mí, no sé ya por dónde podrán tirar en el futuro, pero los grandes países que estaban como faltantes, ya los cubren estos dos DLCs, ¿no? Aparte veremos un pack de unidades en el tercer trimestre de 2025, y yo supongo que a finales de año, pues quizá, tengamos otro tipo de, algún otro DLC, ¿no? como ya en otro Season Pass, ya Season Pass de 2025, y pone que todo junto ahorráis unos 20 euros. Entonces, los Season Pass de Paradox en general han costado, o cuestan unos 42 euros. Mirad, aquí por ejemplo tenemos el nuevo de Age of Wonders, también trae más DLCs, ¿vale? Cuesta unos 50 euros. Como digo, muy, muy similar, varios DLCs en un año, y luego si buscamos el capítulo 3 del Crusader Kings 3, pues también tiene, bueno, aquí estoy viéndolo con descuento, pero el precio total eran como 43 euros, algo así. Entonces, bueno, tiene pinta que va a ir por ahí, como digo, en este caso son dos DLCs, pero entiendo que el precio base habrá subido un poco también. En fin, vamos a ver ya que nos trae el DLC, por desgracia el tráiler, el tráiler está guapísimo, ¿vale? Cuando estáis viendo esto, estará ya disponible en YouTube, supongo que ya lo habréis visto. Por desgracia no lo voy a poner en el vídeo, porque estoy grabando esto tarde, y ya no está el vídeo como disponible para verlo de previa. Pero está muy chulo, ahora lo veréis. Y luego también que sepáis que este mes vamos a tener muchísimo, muchísimo contenido de Heroes of Wonders 4, porque fijaros cómo van las novedades, porque el DLC se lanza a principios de noviembre. Concretamente el 14 de noviembre, o sea que vamos a ir a Diario de Desarrollo cada dos semanas, de hecho, estáis viendo esto el día 3, el primer Diario de Desarrollo, el de Austria, lo vais a tener cubierto el día 4, y luego fijaros, perdón, el día 7, o sea, en 4 días, luego el día 14 otro, el día 21 otro, o sea, tenemos un montonazo de Diarios de Desarrollo, casi prácticamente dos a la semana, entonces vamos a ir viendo qué tal. ¿Y cuáles son las novedades principales de este DLC? Principalmente contenido para Alemania, a mansalva, o sea, Alemania la gran estrella, muchísimo, muchísimo contenido para Alemania, recordad que el DLC, el primer DLC que traía contenido para Alemania ya está disponible de forma gratuita e integrada en el juego base, entonces eso nos permite vender otro DLC, ¿no? Y luego cubre también el Congo, cubre el Congo y Bélgica, cubre Austria también, y cubre Hungría, o sea que todos esos países reciben contenido, y luego tenemos contenido nuevo, nuevas características, nuevas funciones para todo el mundo, en función de asaltos y de proyectos especiales, ¿vale? Todo esto está relacionado, lógicamente, o sea, vamos a poder hacer nuestros megaproyectos especiales en nuestro país, no nos han hablado mucho al respecto todavía, porque, bueno, relativamente pronto nos presentarán en el diario desarrollar completo los proyectos especiales, pero, claro, el tema de, por ejemplo, el poder hacer asaltos, pues puede que hagas un asalto sobre una factoría que está desarrollando un proyecto especial para algún país, ¿no? Entonces tiene que ver un poquito con esto. Pero, bueno, vamos a mirarlo tranquilamente. Bueno, por lo que apunto un poco aquí es tema de rework a las investigaciones y darle mucha más importancia a ellas, ¿no? El hecho de estar compitiendo en una escala global con distintos países por ver quién tiene la tecnología más avanzada. Históricamente, por lo visto, muchos proyectos no llegaron a ver la luz del día. No pasó, pero, bueno, el tema es que va a haber nuevos proyectos, plausibles y super proyectos, y también proyectos históricos y menos históricos, que van a poder ser perseguidos, ¿vale? Yo entiendo que son un poco, la idea un poco más parecida, que se me ocurre, son un poco las maravillas del Civilization 6, ¿no? O el 5, lo que queréis, ¿vale? Es decir, como una competición por desbloquear algo con el cual vamos a poder obtener grandes beneficios, que habrá que ver cuáles son cuando nos lo presenten, ¿no? Esta investigación, este proceso de investigación va a ser una parte importante de la jugabilidad, va a haber científicos, va a haber factorías de investigación localizadas en el mapa, que vamos a poder jugar e interactuar con ellas. Lógicamente, supongo que si nos las capturan va a ser una cosa negativa, etcétera. O sea, que habrá que decidir muy bien dónde queremos tenerlas. Y vamos a poder apoyar la infraestructura mientras combinamos la producción de una gran variedad de resultados que puedan aumentar nuestras fuerzas o cambiar el verdadero, bueno, o la naturaleza y el curso de la guerra que estamos librando, ¿no? O sea, suena absolutamente brutal. Esto es el tema un poquito del que estuvimos especulando hace bastante tiempo en su día, ¿no? De cómo podríamos tener un DLC quizá un poquito de late game, ¿no? Un DLC de fases finales de la partida en el cual tuviéramos eso, la posibilidad de desplegar grandes proyectos. Una de las cosas que molaría un montón ver ese estilo Wolfenstein. Mechas, tío. Yo creo que eso 100% vamos a poder tener mechas combatiendo. No digo que vaya a ser fácil de verlos ni muy viables pero lógicamente quitando cosas como la bomba atómica, ¿no? El proyecto Manhattan, pues, otro tipo de proyectos que puedan tener cierto sentido los veremos, ¿no? Y desde luego esto es como la gran estrella del DLC, ¿vale? La posibilidad de desarrollar estas armas especiales estas Wunderwaffen, ¿no? De las que se habló hace mucho tiempo en Joy 4 mola que por fin vayan a llegar y esto lo combinan con los asaltos militares. Bueno, pues, de los asaltos militares nos los podemos imaginar un poquito. Hubo un montón de asaltos especiales, ¿no? A localizaciones que tuviesen su importancia durante la guerra. Tenemos los secretos del proyecto Manhattan, como lo estamos mencionando, pero también los asaltos a presas de agua o asaltos localizados a lugares importantes como el Pinemunde y también distintos asaltos militares con objetivo, ¿no? Que vimos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el tema de los asaltos militares pues quieren añadir más narrativa a los conflictos. Entonces yo entiendo que quizá es algo más relacionado con eventos, con algún tipo de proceso con el que vayamos interactuando de vez en cuando. Un poco como en las expediciones del Victoria 3, se me ocurre personalmente. Y el tema es que podamos hacer asaltos a instalaciones militares que tengan mucho riesgo, pero quizá también mucho potencial de llevarnos una gran recompensa, ¿no? Va a haber distintas disciplinas en las que podamos hacer distintas operaciones. Ya he intentado integrarlo lo máximo posible con los proyectos especiales, ¿no? Es decir, que podamos, por ejemplo, sabotear el progreso que esté llevando otro país en un proyecto especial. O sea, esto suena muy, muy divertido el multijugador, por ejemplo, y lógicamente para jugar con tus países. Y bueno, ya tenemos aquí el contenido para el resto de países. Obviamente, la gran estrella es Alemania. Han dicho que han querido conservar también un poco el espíritu de Alemania, a los que les gusta mucho jugar con el núcleo de Alemania, pues que puedan seguir interactuando con él. o sea, si sois muy fans de la Alemania histórica, chicos, vais a poder seguir llevando a cabo vuestras hazañas con el pintor austriaco. Y en este sentido, pues van a revisar totalmente el árbol de foco histórico de Alemania y van a meter un montonazo de nuevos caminos históricos alternativos. Hablarán de esto más profundamente más adelante, pero se ha tenido mucho cuidado en retener el núcleo, el sentimiento que tenía el árbol de Alemania que le transmitía al jugador antiguamente. Son el protagonista lógicamente de este gran conflicto, al menos de los eventos que llegan al conflicto y que el conflicto gira en torno a sus actividades. Entonces, esperad continuidad raudales para los alemanes como no puede ser de otra manera ya que es el gran derece de Alemania. En el caso de Austria, pues tendremos que resistir la tormenta que está por llegar. Diréis, ¿qué demonios? Vamos a poder jugar con Austria y tener contenido para Austria. Bueno chicos, si está Suiza yo creo que ya nos podríamos esperar cualquier cosa. Podemos acabar con las cadenas de la impotencia militar que nos han forzado y reequipar a nuestra nación en torno a una identidad que escojamos. Forjar una nueva historia para Austria libre del control alemán siendo el faro de la resistencia y reclamando o reclamando nuestro imperio fracturado lógicamente volver a fundar el imperio austro-húngaro cosa que podíamos hacer con los húngaros pero ahora también vamos a poder hacerlo con los austriacos. Revisar el árbol de focos de Hungría nuevamente otro DLC que fue integrado en el juego base entonces ya no nos podemos quejar de que nos vuelvan a vender contenido para Hungría. En este caso revisando totalmente el árbol de focos para Hungría con un montón de revisiones históricas y una nueva perspectiva en reforjar el imperio austro-húngaro independientemente del contenido austríaco. Luego tenemos contenido para Bélgica y el Congo lo han vendido casi más como el Congo más que Bélgica este contenido pero bueno ahí está Bélgica resistete o dale la bienvenida a la supremacía alemana consigue explotar la riqueza natural del Congo y construir potencial para la nación africana en el exilio o sea ser una nación en el exilio ahí en África alternativamente podemos jugar como el Congo belga y apoyar el esfuerzo de guerra o expulsar a nuestros gobernantes la verdad que un Congo comunista podría estar bastante divertido y por supuesto esto no es todo también vendrá acompañado todo de un parche no está tan lejos como digo esto en apenas un mes estaremos jugando con ello y tenemos un montón de contenido algunos cambios menores otros mayores y sobre todo un montón de mejoras a la inteligencia artificial de como juega a nivel de planificación y a nivel táctico como interactúa con nosotros o sea que realmente toque reaprender un poco el juego o sea que chicos super 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 buenas noticias para Head of Fire on 4 vale como se dice los fervorosos son recompensados lleváis todo el año los fans de Joy 4 esperando algún tipo de DLC veo de contenido la verdad que os han tirado un poquito a pan y agua así que por fin por fin por fin le podemos dar la bienvenida a esta DLC que sobre el papel pues lógicamente pinta mucho mejor que el de Latinoamérica que tristemente pues únicamente trajo contenido a nivel de nuevos eventos focos etc para los países insistimos nuevamente todo esto es parte de un pase a expansión que por lo visto si te lo compras pues te vas a ahorrar un 20% en cada uno de los productos en general y aparte pues recibes unos bonus en forma de modelos en 3D que en el momento en el que estéis viendo este vídeo creo que ya los podéis comprar o sea si compras el pase a expansión ya te dan instantáneamente estos modelos y en cuanto se dan Cegotendamero pues lo tendréis disponible luego llegará Tumba de Imperios Graveyard of Empires este DLC supongo que en el momento en el que estemos viendo esto tendrá su página en Steam entonces si la tiene haré un vídeo comentando todo lo que enseñen de este DLC que creo que es muy interesante también como un pack de contenido para Oriente Medio lógicamente Graveyard of Empires pues suena lógicamente a Afganistán Irak Irán un poquito esa región obviamente sé que quedan muchos países por traer contenidos queda el sudeste asiático Japón en el día de mañana también probablemente le hagan otro DLC Estados Unidos algún país que queda por por América y tal y luego también eso pues llegará otro pack de unidades lo importante de esto chicos y quiero decirlo ya lógicamente con el tema de comprar o pre-reservar DLCs y tal lo digo siempre no recomiendo hacerlo hasta que sale el DLC de hecho en mi opinión personal lo he dicho esto en numerosas ocasiones si os ahorráis un 20% pero personalmente yo preferiría comprar individualmente los DLCs creo que si juegas mucho estos juegos pues merece la pena pagar un poquito más y saber que es lo que estás comprando lo digo porque hemos tenido DLCs muy buenos este año y todo apunta a que Goten Dameron va a ser muy buen DLC de hecho siempre lo digo lo que es el contenido principal de un Season Pass lo que es la gran estrella en este caso es Goten Dameron que en otros ha sido Roots to Power hemos tenido The Machine Age Sphere of Influence tienen que ser muy muy buenos DLCs porque al final son los que te venden principalmente el Season Pass pero hemos tenido DLCs malos también hemos tenido Cosmic Storms hemos tenido Legends of the Dead etc entonces personalmente y no me cansé de decir esto es preferible esperar quizá a comprar esto no esto no va a desaparecer vale este DLC hasta que no este Season Pass hasta que no se lance todo lo vais a poder seguir comprando entonces yo esperaría mínimo 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 hasta que se lance Goten Dameron a ver que tal sale y entonces ya lo compráis si queréis por el precio que os ahorráis o incluso esperar a comprar individualmente cada uno de los productos para saber lo que estáis comprando especialmente por ejemplo si no os interesa el DLC de Oriente Medio que eso os puede pasar también vale y que más quiero decir algo que me gusta mucho y hay que romper una lanza a favor de Paradox no han puesto bonus de reserva vale sé que esto parece que nos mean encima y nos parece que llueve y quiero decirlo porque el hecho que no hayan puesto un bonus de reserva implica que te da igual comprar esto ahora en el momento en el que estéis viendo este vídeo que comprarlo en el momento en el que se lanza Goten Dameron o en el momento en el que se lanza Graveyard of Empires que es este segundo DLC entonces chicos esperad vale o sea sé que sois muy fans del juego 4 sé que probablemente sean buenos DLCs una cosa no quita la otra pero por seguridad barra cuidado barra tener cuidado de vuestro dinero etc etc personalmente yo esperaría porque es que nunca se sabe entonces bueno hemos tenido muy buenos ejemplos de grandes DLCs y ejemplos de malos DLCs y yo por eso principalmente es un poco mi recomendación mi recomendación va un poquito en ese sentido así que nada chicos no bajamos la guardia nada porque enseguida vamos a estar con el diario desarrollo de Austria como digo o sea que enseguida estaremos viendo todo lo que nos trae este DLC y podréis ir decidiendo un poquito mejor si queréis o no jugar a él y nada me toca ponerme el mono de trabajo chicos algún día tenía que llegar este momento y esforzarme por entender que demonios pasa en el ojo y 4 poco más que decir chicos cuelos mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ay por cierto voy a hacer el trailer cuando salga voy a hacer el trailer que está muy 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 guapo creo que es un los alemanes haciendo cositas en los Estados Unidos no diría más nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao